¿Qué tal? Antes que nada, quiero agradecerle abiertamente a una persona que nos ha seguido en los canales de YouTube, en la página de Facebook. Una chica, se llama Alejandra. No voy a decir tus apellidos, Alejandra, para que no te molesten después. Pues, porque el día de ayer nos posteó en la página el link de un video documental que en este momento está aquí en YouTube. No es que le haga publicidad para que ustedes no vayan y lo compren, porque es propiedad del canal 6 de Julio. Y obviamente el canal 6 de Julio, las personas que trabajan ahí, pues, viven de eso, ¿no? De vender sus documentales, todos altamente recomendables, todos buenísimos, todos buenísimos. Obligatorio para que todos los mexicanos los puedan ver. El chiste es de que ella nos postea ya este link del documental. Y yo había encontrado tres o cuatro fragmentos de este mismo, porque está en capítulos, aquí en YouTube. Pero ya hace meses. Alguien los subió y seguramente, pues, las personas del canal 6 de Julio se dieron cuenta de esto, lo reportaron y los quitaron. El caso es que yo no había podido verlo completo, pero esos pequeños capítulos que logré ver, a mí me antojaron muchísimo poder ver el documental entero. Y el día de ayer, Alejandra, pues, nos lo regaló allá en un link, lo acabo de terminar de ver. Y la sensación que me provoca enterarme de este tipo de cosas, más bien confirmarlas, reafirmarlas, es una sensación de mucho coraje y de mucha necesidad, porque la gente se informe de manera correcta. El título del documental es Estado de shock. Industria del narco y guerra espuria. Cuando menos les voy a pegar aquí algunas imágenes, porque ponerlo, pues, inevitablemente nos llevaría a que nos censuraran el canal. Pero es una invitación para que lo busquen en este momento, que alguien lo subió aquí a YouTube antes de que lo vayan a quitar. O para que vayan y lo compren, creo que cuesta 90 pesos allá en el Distrito Federal, a la gente que esté allá le va a ser más fácil tratar de comunicarse con Canal 6 de Julio para que se los envíen. No sé, de alguna manera, pero es un documento en video que tenemos que ver, que todos los mexicanos tendrían que ver. Porque este tipo de información rompe el mito de la falsa guerra de Felipe Calderón. Todas las personas que el día de hoy todavía apoyan esta arbitrariedad anticonstitucional de tener a nuestros soldados en las calles matando mexicanos, se rompería y se rompe cuando la gente se empieza a informar de manera correcta, cuando se quita el tabú y las telarañas de las televisoras absurdas y pendejas que tenemos en México. Esto es lo que tendrían que pasarnos en la tele, para poder entender qué es lo que está ocurriendo. Este documental, ahorita les explico más o menos de qué trata, pero me remite a recordar otro que fue mucho más promocionado. Desafortunadamente para nosotros los mexicanos hay países, y muchísimos países, que tienen una mayor libertad de expresión, que estas cosas pasan en los canales de televisión abierta. Entonces en los Estados Unidos, después de los tristes sucesos del 9-11, el cineasta, este señor Michael Moore, periodista también, supongo que ustedes ya habrán visto ese documental sobre los atentados a las Torres Gemelas que él realizó, y la primera parte de ese documental estadounidense, nos habla de lo mismo que nos habla el documental del Canal 6 de Julio al que hago referencia, porque es la base para poder entender cómo nos engañaron, y cómo los engañaron a ellos, y cómo nos siguen engañando. Cuando uno empieza a entender cómo funciona el miedo en la mente del colectivo, en una sociedad, por fin puede darse cuenta de que han jugado con nuestras muy débiles convicciones, nuestras muy débiles creencias y con nuestra propia mente, para hacer lo que se les da su repinche gana, y después de habernos introducido esa basura en la cabeza, llegamos a aplaudir las bajezas de estos desgraciados, las bajezas de seguir enriqueciéndose a costa de la guerra, y a costa de la cantidad enorme de dinero que les provee el provocar una guerra. Suena duro, pero es la realidad. Aquí hay que hacerse una pregunta, que tendría que ser lo primero, para poder entender un poquito a estos maquiavélicos gobernantes en el mundo. ¿Quién gana en una guerra? Esa es la clave, ¿quién gana en una guerra? Seguramente nosotros no, ¿eh? Seguramente en la guerra estúpida de Calderón, los que menos ganamos somos nosotros, nosotros no ganamos nada. Los que ganan son los que la provocan. Porque la guerra es una industria perfecta, una empresa, un invento que les genera ingresos altísimos, millonarios. El día de hoy, hay cuando menos claros indicios, de que los atentados a las torres gemelas en los Estados Unidos, fueron provocados por ellos mismos. Fueron autoatentados. No hay nadie que lo pueda afirmar, pero hay muchas pruebas, y pónganse a investigar, que apuntan, a que fue provocado por ellos mismos, para generar un estado de terror, y buscar un chivo expiatorio. ¿Dónde? Pues donde hay petróleo. ¿Quiénes? Pues los talibanes, los musulmanes, y todos aquellos, a los que a los estadounidenses, les han pintado desde la televisión, como los enemigos, de la población de ese país. Se busca el chivo expiatorio, se justifica con unos atentados terribles, a costa de la muerte de miles de personas, con lo de los aviones en las torres, y después de que ya tienen el chivo expiatorio, y la justificación, hacen una guerra, que les provee ganancias millonarias, millonarias. Suena a un plan de terror, suena a algo que, solamente en las novelas de ficción, se podría entender, algo irreal, pero señores, no está lejos de la realidad. Son mentes muy perversas, las que maquilan todo este tipo de ideas, y que las ejecutan, y son tan perversas, que son capaces de generarle terror, a su propia población, para que justifique, las acciones que van a cometer, como las de ir a invadir a un país, que nada tenía que ver, como es el caso de Irak, o el otro caso de Afganistán, matando civiles, matando inocentes, y todo para vengar, la muerte de 5 mil estadounidenses, es algo terrible, pero que seguramente, también fue provocada por ellos. Ahora, refiriéndonos a México, miren, quítense las telarañas de la cabeza, la industria, más poderosa de este país, es el narcotráfico, el doctor Edgardo Buscaglia, dice que tenemos, una infiltración del dinero, del narcotráfico, en nuestra economía, superior al 70%, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, que las ganancias jugosas, del narcotráfico, también llegan a nuestros gobiernos, y que el montar un teatro, maquiavélico, de una guerra, en contra de los cárteles, de la droga, es la justificación perfecta, perfecta, para tener los soldados, en las calles, y controlar, el trasiego de drogas, por nuestro país, controlarlo perfectamente, no es ninguna mentira, no está fuera de la realidad, esto no lo digo yo, lo dicen especialistas, ninguna mentira, que en este país, la guerra se está dando, entre dos cárteles, el cártel de Felipe Calderón, y nuestro gobierno, que protege al Chapo, contra los Zetas, que por cierto, protegen al PRI, y entonces, la pelea, en nuestras elecciones, en este momento, entre el PRI y el PAN, es por tener el control, del tráfico de drogas, en nuestro país, no le busquen más, vean el documental, traten de quitarse la telaraña, no me lo crean a mí, infórmense, cada una de las personas, que aparece en el documental, los especialistas, lo han repetido mil veces, lo han dicho, lo han gritado, desafortunadamente, lo gritan en los lugares, donde la gente, no tiene oportunidad, de escucharlos, en los medios chiquitos, en los medios que nadie ve, Edgardo Buscaglia, lo ha dicho, miles de veces, con Carmen Aristegui, pero en Televisa, esto jamás va a salir, porque es la misma mafia, y antes de terminar, les quiero, preguntar algo, no serán, estas mismas reflexiones, que ahora yo tengo, no serán, estos mismos, comentarios, o estos mismos, dichos de especialistas, en torno al tema, lo que ha repetido, Andrés Manuel, durante, 12 años, señores, es exactamente, lo mismo, por eso, a diferencia, de estos hijos, de su pinche madre, Andrés Manuel, propone, meter, al ejército, a sus cuarteles, ojalá, y lo pudieran entender, ojalá, se dieran cuenta, de que no tenemos, un gobierno, estamos viviendo, en un narco estado, infiltrado, al 70%, en su economía, por el dinero, del tráfico, de drogas, es negocio, o no es negocio, vale la pena, por esa cantidad, enorme de dinero, por ese poder, tan grande, que les generaría, todas, esas montañas, y montañas, de millones de dólares, vale la pena, o no repartir, 500 mil pesos, 2 mil, a cualquier güey, para que vote por ellos, claro que vale la pena, pues si la inversión, bien lo vale, la industria, del tráfico de drogas, es la más poderosa, del mundo, la que genera, mayor cantidad, de riqueza, esa es la verdad, y no es nada, sorprendente, que por lo tanto, estos desgraciados, se atrevan, a gastar, tanto, tanto dinero, en una campaña, con tal de obtener, el botín mayor, la presidencia, de la república, para seguir, controlando, el tráfico, de drogas, en nuestro país, no busquemos, a los narcotraficantes, en las calles, no hombre, esos venden poquito, esos son puchadores, los verdaderos, narcotraficantes, están sentados, en los puestos, más altos, de nuestro gobierno, se han cansado, de decirlo, especialistas, periodistas, valiosos, Anabel Hernández, amenazada, de muerte, por denunciar, estas cosas, y nadie les cree, y hay gente, pendeja, que todavía, va a ir a votar, por ellos, yo no sé, si les cabe, en la cabeza, lo que es, es el tráfico, de drogas, las drogas, cuando llegan, a las manos, de un ciudadano, enviciado, lo matan, no se conviertan, en parte de esto, no voten, por ellos, regalarle, un voto, a estos perros, al PRI, al PAN, que están metidos, en el mismo negocio, es convertirse, en cómplices, de asesinatos, porque, los que trafican, con drogas, son asesinos, no hay otra forma, de calificarlos, vean el documental, se los recomiendo, muchísimo, antes de que vayan, a votar, junten a su familia, a los mayores de edad, porque es un documental, muy fuerte, con escenas, muy fuertes, juntenlos, pónganselos, dígan, díganles, miren, miren, esta es la realidad, la guerra de Calderón, es una farsa, es una fantasía, nos quieren, seguir teniendo, aterrados, para que después de que, nos hayan infundido, tanto miedo, todavía, seamos capaces, de pedirles, ayuda, como, mándanos más, soldaditos, Felipe Calderón, que acá estamos, desprotegidos, basta de mentiras, chingao, ahí se los dejo, para que lo analicen, saludos,